Bien, en el último monitoreo de precios que nosotros hicimos el fin de semana, tres productos lácteos se fueron al alza, el queso crema, se fue la mantequilla rala especial y se fue el queso con chile, se fueron en aumento dos lempiras y obviamente esto nos preocupa. Igual se suman otros productos, por ejemplo la sandía que subió cinco lempiras, también se fue arriba otros productos como la lechuga y otros productos que se fueron al alza. Ya sumamos aproximadamente 45 productos de canasta básica que se han ido al alza solo en el último mes y esto obviamente reduce las posibilidades de adquirirla al pueblo hondureño y por consiguiente vamos a solicitar una reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico para ver cómo establecemos un plan de estabilización, concertación de precios para ver en qué medida logramos estabilizar porque se nos acerca la temporada de Semana Santa donde realmente se especula mucho con los productos de la temporada.